a esta artista, a esta cantante y vamos a ver como fue avanzando, como fue cambiando como fue mutando, como fue transformándose en quien es en el día de hoy señoras y señores con ustedes, la Coqui señoras y señores bienvenida Coqui bueno, tampoco tenías que saber que estamos por hacer el móvil pasarela por favor miren esto, ahora es el momento de desfilar muy bien estoy con algo de la nueva colección de Cosano ¿y la Cosano jugando con el jean? jean culture lo próximo que se viene para su desfile nuevito, nuevito, para que me piden todas las chicas muy lindo, te queda muy bien, los zapatos de donde son? míos tuyos son los Coqui bienvenida Coqui no, no, perdón por el papelón de mi cabeza en cámara no pasa nada no pasa nada no, ya me empezaron a maltratar fuera de cámara ¿en serio? si no lo permitas mentira, sinceramente le dije que tiene cara de contenta ah, bueno, está bien ¿tienes cara de contenta? ¿estás contenta? ¿estás feliz? ¿estás enamorada? no, estoy feliz no, estoy feliz ¿alguien más? no, nadie más perfecto, muy bien bienvenidos a La Jaula y bueno, vive el mundo pero está mangueándole al presidente de Riverview ¿por qué? jaja, Cerca de Turquía, pasa al obelisco jaja, mira a ver, cómo baila el club no estando Sí, le pusieron a esa bichita blanca con volcán a la bichita. No, Nemi, no es eso, era la verdad, no es eso. ¿Otro cambio más? ¿Malambo? Ah, mira. No. Mira, de no hacer nada eso. Mira un punto. Pero bueno, ¿eh? ¿Terminó con un slip en el Golden? Sí, claro. Acá viene. ¡Mirá! 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 Muy querido, la boleadora. ¡Mirá! ¡Le va muy bien este personaje! ¡Le va muy bien este personaje! ¡Muy bien, Ergun! ¡A la jauda de la mota! ¡Mirá! Es que le queda el brazo para atrás. Muy bonito Ferdinand es el gesto. Bueno, mirá vos. Arrancó en Turquía, llegó al Obedisco y terminó con un gaucho loco. Terminó en San Antonio de Areco haciendo las boleadoras. Muy bien. Claro. Un vuelta y vuelta en la parrilla. ¿Vos sabés que le sale el look con las boleadoras y el pelo así le queda muy bien? Sí. Porque lo transmite. Es un nochero más, te digo, ¿eh? Sí. Llega, tranquilamente. ¿Te falta un nochero? Lo mandamos a Arum. Al estadio de arriba llega. Con tanto que quema no se le modifican las figuras, ¿no? Todavía. ¿Eh? No, es que debe disfrutar mucho de los brindis. Imaginate. Vas a ver. ¿Qué es lo que le llama la atención de la comida en Argentina? El brindis. El brindis. El brindis. Es lo que llama la atención en cualquier lugar del mundo, el brindis. El brindis. En Córdoba hay brindis para comer con coca. Qué rico. Mucho brindis. Bueno, festejamos y celebramos esto. Está bien. Ritmo libre. Muy bien. Ahora vamos a la mesa de Mirta. Directamente, sin escala. También muy bien Mirta. De naranja. Mirta siempre está bien. Vestión de naranja era divino. Divino. Era de Jorge Ibáñez. Original. No de Mabel. Precioso. Vamos a verla a Mirta, obviamente. Pero también a Pana. Te estaba mirando a las uñas, Laurita. Ay, no coincidía con el vestido. No, pero muy divertido. Me encanta. Y a las nenas les encanta. Ah, sí, sí. Qué bonita que es, Laurita. Gracias. Gracias. ¿Quieres mostrar tu ropa? Ay. ¿Sí? Antes tomé de sorpresa. ¿Quieres decir? No, qué quieres. No, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Un modelo de las diaras. Qué divino, mirá. Qué divino. Se lo dedicamos a la jaula de la moda, eh. De Magazine. Un programa que no nos menciona. Es que bien vestido, más o menos, como vos. De las diaras, un color de agua. No, no, no. Hemos destinado una pauta. Un dibujito plateado, divino. Ahí está. Me encanta el vestido. Es casi princesa para los niños. Es casi una qué? Es casi de princesa ley. Muy bien. Dijo que el color de las uñas a las nenas les encanta. A ver, es cierto que podemos criticar que si sale de un teatro se puede cambiar un poco el make-up, pero las uñas está complicado. Eso es lo hace vos. No quitas mal, te pinta. No, y después cómo se las pinta. No, y después cómo se las pinta. Cuando lo hace. Es de los pegamentos al fondo. Ahí está. No, no. Y bueno, son las cosas con las que ese nuevo gobierno tiene que usar. Yo todas las casas que hice que tuve que poner al fondo, es el olor a pegamento. Y la pintura también La escenografía hay que sacarla rápido Bueno, entiendo lo de las uñas Me parece muy bien Celebro que le vaya tan bien Igual que a ella Que esté tan contenta Que tenga tres funciones Y bueno, debe seguir teniendo Que lo largo también por lo mismo Porque a los chicos les gusta Qué largo que lo tiene Mirá, debe ser todo de verdad Y los zapatos me parecen trágicos El color, el modelo, el diseño Eso como un alfajor No, está muy bien Para el alfajor No, no, no Un jorjito es lo que cuesta 45 días para que empiece a bajar Bueno En el hashtag clásico Hoy me llamo la joven Hoy me llamo acá Ay, Dios Ay, Dios Se hacía rata la joven ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué aspiraron? No sé No sé Maquillaje en el panel secretarial Por favor Puntuémosla Puntuémosla Hashtag clásico Vestido muy clásico Zapatos muy clásicos No, los zapatos son feos Bueno, perdón, perdón Bueno, pueden ser clásicos y feos No, no voy a decir eso No estoy para eso Pero Mirálos, 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 mirálos Muy clásico No se escondió rápido Me encanta ver a Panam Nosotros pensamos que eran 5 5 ¿Pero dije 15? Sí Me estoy contando ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? No, por ahí hace 15 años fue otro debut No, 5 Hoy se lo damos los 5 en Showmatch Pero desde Showmatch para atrás son 15 Porque yo canto desde chiquita Es verdad, es verdad Ah, vos tenías vida ¿Qué me contó? Yo tenía vida Sabía que gustaba No nacía ahí Ah, no Bueno, sí, nací para mí La contiaste yo, man Hacía cosas Fue un nacimiento al público en general Tengo un pasado pero el que no reniego Ah, contalo Me gusta a mí lo que se puso Panam Porque de por sí ya Ella en su show es todo muy exuberante Tul, colores Y esto es como muy tranqui Sobrio Y combina esto plata con los zapatos Así que para mí es un 8 También Ay, bueno, hasta ese fin de semana Que estuvo tan divertido Y las cosas que vuelan por los camarines Me encanta ver a Panam En un personaje que no se llama Panam Sino a Laura Franco De verdad Fue Laura Franco a comer con Mirta Y me encanta Es verdad lo que decís vos Siempre aparece con Vestida muy de Barbie O muy de princesita Tal sargalla Exacto Para los chicos Pero está bueno porque fue La verdadera actriz Detrás del personaje Me gusta mucho el vestido Me gusta el color El pelo Bueno, a mí me gustaría más corto En Panam Porque ganaría en altura Y los zapatos no me molestan Para nada Me parece que es La combinación que presentó Yara En su último desfile En vivo son más lindos Grillan más Así que Panam ¿Qué querés que te diga? Laura querida ¿Ves este 10? ¿Qué es para vos? Bueno, con tu residencia 15 años Nosotros preparamos una celebración de los 5 años No, no me digan que hay archivo No de los 15 No hace 15 No hay tiempo ¿Cómo recordás esa primera aparición? Tenía un gato colgando Yo me había puesto Todavía lo tengo Lo vamos a sorfear en la jaula Si quieres Dale Tengo el tapadito de Animal Prince Sí, qué lindo Era una prostituta Bueno ¿Pero qué estabas interpretando? ¿Qué estabas interpretando? No hacía de prostituta Fui porque la mole le dijo a Tinelli Que le iba a presentar a alguien de Córdoba Y yo no sabía de moda, nada Yo era cantante ¿Ustedas eras cordobesa? Claro, era cordobesa Me está haciendo bowling Bueno, y nada Y dije, bueno, vestido, no sé, tapado Pero no está tan mal tapado Tengo todo, lo malo Vamos a ver a Julia Roberts Tenemos un mensaje antes La con la diosa de Coqui Ramírez en el atelier Mandando saludos a todas las cabras Mirá la primera vez que Cosano está en el atelier He trabajado Mirá vos Tiene chica, que está acá No, no 3 de agosto del 2010 Pero acá está, mira Marcil Acá está, mira ¡Oh! ¡Chulia Roberts! La sombra de los ojos Perdón, esa chica, esa chica que está al lado de su representación ¿Cuál es la de un lado o la del otro? La rubia ¿La rubia esa que está ahí con los aros grandes? Sí ¿Qué está enamorando vos? Aro, 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 aro Para que le... Aro, aro Mirá la trompa ahí ¿Qué es? No, mamá Qué bujona Muy pentaculada Hice mucha trompa para hacer el primer beso No, no me hagan eso Quiero preguntarle Chicos, hace frío Así como Paul García Navarro vino abrigando Ay, los amantitos Las piernas de Padilla El vestidito ¡Joder, Marcelo! Mira a Marcelo Más despacio Más despacio Son los nervios Mirá que Marcelo no le da el micrófono a nadie A nadie Estaba las dos Ay, esperosa esa Ay, esperosa esa No, Laura Ay, no, no Perdón, perfecta Ay, no sé ¿Qué te dijo? ¿Cuánto es? ¿Qué te dijo? 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 No, desafiné de los nervios, chicos Pero qué buscona que la cosa es igual, ¿eh? No, pero eso quedabas como cantando como bailarina Porque ya estabas vestida de bailarina Pero eras muy joven A todo, nada Ahí tenía 30 No hay tiempo para la sutileza 25 tenía ¿Cómo? Tenía 30 y ahora 35 ¿Qué le decías en el oído a Marcelo? ¿Qué le decías? Y algo como para quedarse ¡No! Qué lindo, por eso te hiciste famosa rápido Claro, no Ay, ay, ay Es una habilidad, querida Ah, el cinturón es... El cinturón No, no, no El cinturón es... El cinturón es alto, el trapeado Ibas a todo, a besar, a tocar Ustedes me trajeron para burlarse No, no, no Es una celebración No, mi amor, no nos reímos de vos No, no nos reímos con vos, querida Y la mole quedó de perchela, ¿viste? Con un papá La mole quedó ahí corriendo a los cerros La mole, ya fue La mole, ya fue Hay que reconocer algo Fue una aparición popular Vos por la tuaza hacías todo Besabas, tocabas, frotabas por la ilusión Qué barba Qué horror Y la mandaban a Córdoba No, no llores Está todo bien Está muy bien Y cinco años después, mirá, vestida por Cosano Fíjate, mujer bonita Bueno, yo veía los desfiles ¡Es que bonita! Yo veía los desfiles de Cosano, de Laurencio Sin casarte con Richard Gere En esa época por STV Y decía, ay, esos vestidos, esos desfiles Y bueno, lo logré No, no eran para vos, querida Evidentemente no eran para vos No, cinco años después me veo un poquito mejor Venía desnudarte acá Lo que se te ve rejuvenecida Yo tengo piso un cuarto madero, lo único Pero bueno Claro, pero no, está bien en abrigo Porque venir semidesnuda En bondi 28 horas ¿En bondi? Claro Y ahí en la baritoma, ¿cuál te dejabas? No, vine en avión Con una valijita de mano ¿Y en avión? Con cinco bombachitas Y me terminé quedando meses ¿Cinco bombachitas? Entonces empecé a con... Bueno, bueno Entre lo que eligió para traer ¿Cuántos días me quedo? ¿Qué es lo que más voy a buscar? Bueno, cinco bombachitas Cinco días, cinco bombachas O cinco meses Elegí Y todo se cava Y todo se cava En el veintitúo adicto Esto me lo vas a pagar Ah, esto es idea de él, ¿eh? Todo Él vino con la idea Nosotros nos opusimos a esto Pero él insistió Y la cantidad de brillantes que tenía Bueno, decime que mejor, ¿eh? No, ese, eso era de Swarovski El colgante Pero esto no Es Swarovski, sí Pero está muy bien El tapado No, el cinturo Tenías otro peso Igual como mejoraste la figura Sí, eso puede ser Igual, es que viste que Cuando venías allá Viniste con toda la colación Comiendo Todo alcohol En un ratito Los zapatos Los zapatos eran fuertes Los zapatos son bien de... Esa es la realidad Bueno Fuimos cómplices de la entrega Ya está, gracias Nos vemos Cinco años Después, fíjate Cerebramos este cambio ¡Bravo! A todas las tendencias Para que no te pase No sabes cuándo Te van a llevar a un programa de televisión No podés ir como una prostituta ¿No? No ¿No? Algo aprendí Mírenme No, vestida como una chica La pícara El ballet es una pícara Vamos a ver tendencias ¿A quién puedo criticar ahora? Vamos a ver las tendencias De esta temporada Por ejemplo Paulita Varela A ver Ponele la firma Tendencia futurista Ahí dicen Rojo más cuadro Más sombra Más cuello No es mucho Rojo más cuadro Chicos Qué elegantes que están Están súper súper No es cara La torre Porque no era para vos Era para ellas No es que la estaba mirando A Paula Está monísima Está divina Como un diseñador De Perú Bien De Talita Muchas gracias Bien Bien Te queda hermoso Es muy origami el look Bueno es una de las tendencias Del verano Reformular la estructura No Bueno hay varias marcas Desde Garza Lobo Jessica Trosma Que fue uno de los primeros Churba Bueno hay muchísimos No solo los diseñadores Que coquetean con el vanguardismo También en algún momento Siempre Hasta los más clásicos Destructuraron un vestido Igual Porque es la idea Esto no es para cualquiera No es para usar en la calle Vos después no lo ves en la vida real Lo ves en las pasarelas Por ahí A veces en los zapados En los abrigos Igual es como para algunas Es como Esto en Argentina Desde las escuelas de diseño Es de autor Claro Talita es una chica Que viene de Ecuador Trabaja acá Y está dentro del grupo nuevo Neo Costura Es muy interesante Yo no creo en el autor Creo en la identidad Esto tiene identidad No es para andar por todos lados Claro Pero de golpe Tener algo de arte En el placar Está buenísimo Me parece genial Hasta nuestros amigos De costume Que al principio Empezaban con propuestas Más violentas Y después se va depurando Ahora ya lo hacen En modales En la ICACC Donde todo cae más Igual de todas maneras Representa A un grupo A un nicho Es como decir El animal print Los vinilos Bueno alguien Una de las tendencias También para el verano Va a ser el total jeans O ir coqueteando Con el jean de los 70 Tal vez va a haber Ni cuerpos Ni edades Y para algunos No lo será Se va decantando solo Las cosas que son más clásicas Todo se depura Bueno otra tendencia más Anticipamos Primavera verano Jimena Acardi En la TV Fan de los tops Tops Ella es Jimena Acardi Bueno no se Me da miedo hacer esto Porque uno lo hace Pues se cae Que se la Jimena Acardi El actor Omar Mugliel Bienvenido 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 ¿Cómo andan? Ya lo saludamos Una imagen de su propia Bueno Ella tiene una imagen Que duelo de suéter Que había con Daniel Rinaldi Bueno señor Bueno Lo que decía Que esta tendencia Que tiene que ver puntualmente Con los crop top Primero se metió de la mano De los 80 En el verano anterior Va a seguir Aprovecharon las lycras Era el momento indicado No había muchas opciones Sobre todo acá Que es los géneros Que hay Bueno Pero me parece Que en el verano Con los estampados Y con la furia Que fue de estampados Y de flores Se van a seguir sumando El tema es que También es Para un grupo Para unas pocas Claro Es así Edad y cuerpo Abdominales Edad y cuerpo Para las chicas Más populares Se usa el top Pero como más ancho ¿No? Claro Manchito Entonces te disimula Que también es una limitación Porque las que tienen Mucha Lola No lo pueden usar Porque se les escapa Si no les queda como Muy separado el cuerpo Yo que como tanto asado Y ferné Tengo que usar ancho Porque Pero esa cintura No la voy a tener nunca Igual A mi opinión Es muy bella No me gusta el corte de pelo Yo me lo corté También cometí ese grave error Y le quedaba lindo el pelo largo No, igual todo bien Me parece un adiós No me gusta tan oscuro No me gusta tan oscuro tal vez Pero Es lindo Bueno, hay que ver Siempre están en función Una actriz Ah, sí Ahí está Tal vez es actriz Igual en tu caso Por ejemplo Vos decís Bueno, no Porque yo no tengo Tan La cintura tan definida Dijiste Bueno, tal vez Hay vestidos Por ejemplo Que tienen un pequeño recorte Y pueden ayudar Bien O transparencia O transparencia Que es una manera también Bien Entendés de sugerirlo Ahora vos mostras más piernas Nadie te va a mirar la cintura Y además ya cuando llegaste Mostraste todo Así que empezás ahora a tapar Y acá también podemos hablar El pantalón no tan ajustado No tan pata de elefante Ese tipo de top Ayuda mucho a una mujer No tan alta El tema de abrirlo abajo Es como que le da Aire Sí, le da aire Está bien En general funciona mejor Para las que tienen Pocas lolas Sí Porque las ensanchas Les da más marco Porque las que tienen Mucha lolas Es una complicación Las que tienen mucha espalda También es una complicación Es justamente para resolverles A las que son muy chiquitas de arriba A las que tienen un triángulo invertido Perfecto Bueno Ahora vamos a jugar Por el perfume de Laurencio Que es la copia Zaira Nada No, yo no quiero ver el perfume Ángela Torres ¿Qué son conejos? Este es Maica Migorena Ay, que fue con una oveja Ángela Torres No es Ángela Torres No, ¿Quiénes? Es la Maica Migorena Mariana Fabiani No es Mariana Fabiani Jessica Sirio ¿Qué son las manchas? Me intriga saber ¿Qué son las manchas? Son nubecitas Parecen conejitos Cabeza de conejo Pero la de la derecha La usa de pijama ¿O qué? ¿Al lado tiene una oveja? ¿Fue con la oveja? Es un perro Es un perro Un perro muy grande Dicen que es Agustín a Córdoba No 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 es Candela Ivana Nadal No, no es Ivana Nadal Ivana Figueroa Ivana Figueroa No 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 Ay, que recién fue mamá Un beso Julieta Juan Danara No Nunca tuvo tanto género No será Zaira Antes de irse a dormir No Y Zaira está Capaz que ya se copió a ella misma Graciela Alfano Dejo Alguien ahí No, es más alto Flor Torrente Ah, pobre perro De Silkei Mundial De Silkei Mundial La coloración del futuro hoy Key Color Superstar Innovadora tecnología Sésamo Y con aceite de sésamo Brillo, suavidad Y mayor duración del color en tu cabello Key Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Bueno, ¿por qué todas las celebridades aparecen altas, flacas, brillosas, lisitas? Son las fotos Claro Pero son así realmente Vos que los conoces a todos Son así Son todos altos, lisos, brillosos, sin granitos, sin marca Están las producciones en las redes sociales Todos miden dos metros quince No, es todo Pero hablas de hombres No, de todos No, muchas fotos Yo Mira Yo no es bambalina de los desfiles Bambalina Tras bambalina veo cada cosa que digo Por Dios Ah, ¿en serio? ¿Quién es el nombre de Dios? Los dos litanos No te lo guardes Dale, como si vos lo supieras No, no No, no No, pero digo Yo con 35 pirulos y estas pendejuelas Vos te ves entera, nena Comparada a ella Te ves entera Son las únicas dos famosas que vi En la realidad que eran igual a todas sus fotos Fueron Sofía Loren y Catherine Deneuve Pero otra vez Ahora, hace 10 años Había Photoshop, nada Y vos la veías bajar del ascensor Y decías Esta mujer es igual a la tapa de la revista Pasa que en foto no se ve la celulita Y las estrellas Bueno, vamos a ver algunas herramientas Que han llegado a las redes Osele, fíjate Uy, Candelaria Ustedes conocidas Dejen de abusar del Go Tall ¿Qué es eso? Se nota mucho que se estiran las piernas Es muy trucho, dice Candelaria Ay, muy bien Y ella también, fíjate Se alargó las piernas, mirá A ver No, esa las tiene Esa tiene piernas largas Las mías son largas El chaval gritió Utilizando esa aplicación Go Tall Mirá Hacete alta Hacete alto Cha, vamos a descartar Bajemos Go Tall Yo quiero subir Hacete alto, decía No Vamos a pasar por el Go Tall Ojalá hubiera algo Esto Mira cómo funciona el Go Tall Mirá cómo te alarga Las piernas Todo lo que quieras Te alarga lo que quieras Muchachos Pero es una ficción Es una ficción Claro, pero te ponen Contanos 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 Con el relleno del Carpini La ponen en Facebook Y vos crees que Uuuu Pero es como el relleno del Carpini Vos te vas a volver a llevar un disgusto Escuchame Decirle Mándame la cima del Go Tall La foto La foto Bueno, está el Go Tall y esta el go long vamos a someter algunos personajes de la farácula como cambia todo y no te estira la cara se estira la pierna a ver vamos a pasar por el go la que es la aplicación de 4 o 5 dólares invertido porque a vos te esta haciendo falta mira La primera famosa que usó esta aplicación pero en una cámara de televisión fue Susana Mira, es verdad Se estiraba, tenía un estiramiento de piernas cuando mostraba las medias Por supuesto Yo ya las tengo largas ¿Vas la tenés largas? Mostralas A ver otro, a ver otro Aquí más, aquí más No, bueno Estás muy aplicada Mirá vos, estás con la aplicación puesta Vamos a ver La de Marley Es Marley Pero no tiene cadera, ¿qué pasa? Es Marley con la aplicación Pero te adelgaza El hijo de Marley Hoy pasó algo en maquillaje Quiero compartir con el grupo de autoayuda de la moda Algo pasó, ¿qué es? Algo pasó con este programa No es como bueno Está saliendo el aire de verdad Sí, sí No, después se edita Es una moda esto No, pero es una moda Los chicos jóvenes, los chicos jóvenes estamos sacándonos las fotos con esta aplicación Como cuando se ponía el espejito al principio para que se resaltara la luz de los ojos ¿Vos pegabas fotos con un espejito? No, el espejito en la lumba, chavos Que te ponen un telgo por acá, te lo pones y sales con los ojos con los claros Los ojos, claro, el brillo GoToll está feliz, está practicando como loco Pero ahora, mirá, parecés en la realidad después y que, jajá Vos, vos, pero mienten, mienten En tu Instagram, ¿usaste el GoToll una vez? Todas fotos naturales subo yo en mi Instagram Algo Vamos a ver un antes un después de Fabián Todas fotos naturales Para que vean cuál es la verdad Mirá que divino Mirálo ¡Ay, qué raro! ¡Aaah! ¡Es Iván de fin! ¡Ay, soy Dolores Barreiro! ¡Ah! ¡Soy Dolores! ¡Ja, ja, ja! ¡Dolores Barreiro! ¡Pero te estira! ¡Que salgas volando! ¡No! ¡Soy Cecilia Mazanes! ¡Te estira, te estira! ¡Te estira, te estira! ¡No! ¡Claro! Es como si se agarran de arriba y de abajo de la decisión Bueno, en mi caso casi ni hay diferencia ¡El new look de Dior! ¡Claro! 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 Es mucha diferencia Yo creo que hay chicos que se casan Mirá, soy Benito Fernández cuando era flaco ahí Iván de Pineda ¡Claro! Iván es bajo al lado de mi Iván tiene mucho pelo ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver más antes también Bueno, a la mano de las piernas ¡Aaah! ¡No tiene troco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Tronquito así! ¡Aquí! ¡Tronquito! ¡Tronquito le dicen! ¡Tronquito! ¡Tronquito! ¡Qué gracioso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué gracioso! ¡Pero pueden desfilar alta costura de todos! ¡Calculo que hagan dos! ¡Tilamente! ¡Tilamente! ¡No! ¡A ciertos cuerpos nos mejora muchísimo! ¡Claramente! ¡Sí! ¡A nosotros no! ¡Porque estamos bien! ¡Muy piti guau! ¡Muy piti guau! ¡Muy piti guau! ¡Muy piti guau! ¡ena día nueva! ¡Muy difícil! Sí, sí es... ¿La aplicación? ¡Muy milán... ¡Muy milán... Muy milán... ¿Para todo esto? ¡Porque... Candelaria nos tiró el dato! ¡Claro! ¡Bien! ¡Defilo despacio! Hashtag, Hashtag! ¡Goutall! Yo midiendo 3 metros gracias al Go Tall Próximamente el Long Y el Go Long Vamos a empezar a aplicar el Go Long Para el verano es genial Para subir las fotos de la placa El Go Deep El de la placa está bueno Go Tet También El Go Tet Y uno que te saque las arrugas así Está bueno Pero ya en la playa ya no necesitas No tenés arrugas Lo importante es el cuerpo en la playa No tenés Es sombrilla y aplicación Sombrilla y aplicación Todo ¿Querés agua? No Una aplicación Bueno, vamos a ventear ahora Vamos a ventear Nos encontramos con Evelyn von Vogt Ay, qué rica ¿Cómo estás vestida? El día no hay mucho sol Con lo cual un toque del azul Para una persona que tiene ojos claros Ventear Hicimos toda una combinación De esta blusa en azul Francia Y un jean Hacerlo más casual Para después poder seguir trabajando Bueno, espero que la nota sea Mira, voy a apoyar la cartela ¿Qué? 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 ¿Qué es esto de andar pidiendo? Hace cinco años Bueno, ¿por qué no? Porque la gente... Hace cinco años ¿Cómo estaba en el programa de Marcelo? Horrible No, no le digas eso No, estaba pronto Bueno, corriente Procibular Una chica corriente Accesible 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 Muy dada ¿Cómo era? Muy dada Muy dada Muy dada Muy dada look ¿Cómo se llama ese look? On sale Muy... A mi pesar la veo impecable ¿Por qué muy a tu pesar? ¿Por qué no podés disfrutar? Que esta mujer haya logrado encontrar Y me arranque otra vez con las no harinas Estoy al viernes ¿Sabes cómo te va a llegar? ¿No harinas estás? Oh, no, día uno Hoy arranque día uno Contanos ¿Hoy? Nada, nada Estoy igual que siempre Malvado Bueno, bueno, bueno No, me encanta lo que sea Me encantan los complementos Me gusta el zapato Me gusta la chaqueta Me gusta todo Muy calchera está La verdad que sí La arrancaría esa cadenita Pero perfecta ¿Por qué no? ¿Por qué no arrancar? Pero fácil de ir Tice al oído Evelyn Esa cadenita no está bien Sácate eso Eso es el barismo ¿Que le arranca la cadenita? Él es muy de arrancar Va a los desfiles nuestros Y hace Arranca cosas Bueno, pero ¿por qué no hay tiempo De sacar el desfile? Otro roba carteles Y se sientan en las sillas de otro Ah, él la arranca También Fa, fa y hace Ta Está bien Bueno Eh... ¿Cómo lo ves? Y no te vayas a sentar en mi silla Company me está copiando el puntaje ¿Qué? Si alguien se sienta en tu silla La hago parar Y los hago parar ¿Y los echás? Obvio Me encanta Y si tiene un sombrero puesto Si no son serían meninas Si tiene un sombrero puesto Y un abrigo sobre los hombros Lo hago para... Sépanlo Ahora que vienen los desfiles de verano No se equivoquen de silla Eh... Evelyn La verdad Él será muy pesar de Fabián Pero Eh... La verdad Muy bien Los accesorios Se ven cancheros Muy bien El look ya con denim azul es verano La textura de la chaqueta Con esa vuelta atrás de tuerca Que me parece muy piola El bolso con los zapatos La verdad Muy, muy, muy bien Un 9 No sé si es pero... Muy bien, muy bien Muy bien Bueno El pelo medio opaco Medio gris, ¿no? Ya votaste Ya está Ya pasó tu momento Sí Ahora las votas Ya saliste del cuarto oscuro Yo adoro a Evelyn Además somos... Adoro Ay, bueno Ay, qué entusiasmado Adoro 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 Y me encantan esas botitas Me gusta el azul Francia Sería como un azul Sí Bueno Eh... Me gusta la chaqueta Yo me vestiría así No Nunca te diría así No, aparte está muy flaca Le queda divino eso Me encanta Bueno, Luque entonces Sí Me encanta Evelyn ¿Qué? Ah, se ve Ah, perdón Vamos a ir No Esta tiene un truco Me encanta Evelyn Me encanta Evelyn Tiene una chaqueta de diseño Tiene un jean que le queda muy bien Las botas están muy bien La cartera está fabulosa La nota, el pedacín que voy a bajar Es porque no tenías gafas En el exterior Esa nota con gafas Te transforma en estrella Nueve ¿Viste? Tomá Tomá, Pavo Bueno Te aprendes ¿Tenés ropa interior ahora puesta? Ay, amor Sí Lo pensé Porque está de moda Acá no Acá no Yo veo Acá no ¿Qué ves? Si no tengo nada Veo, veo, ¿qué ves? Acá no Veo, veo, ¿qué ves? Se está transformando en una tendencia Admiro Admiro la comodidad de las famosas Estar sin ropa interior con todo al aire Y si se le escapa algo Eso lo hacen por comodidad Vamos Sí A mí me da ¿Maglity no tiene bombacha? Sí Yo la vi Yo te veo hasta detrás de un árbol Ya me veo todo el tiempo Pero gracias a Dios, señor, que hicieron ese vestido Hay que agradecerle a esa gente Esto se usa sin bombacha, chicos, se ve todo ¡Qué asco esa silla! Pero ahora está Ani, que Ani no tiene cortiño Bueno, pero no se nota No se nota para nada El recato viene de este lado del panel Con su transparencia Con su transparencia Con todo ¿Qué es de vos? ¿Se nota? Sí, se nota ¿Se nota la tene? No, vengo de preguntarle a mi maquillador y a mi peluquero Así que no se note Me dijera que no se nota Matías, Matías te va a decir todo bien A Matías me encanta Y a mí también me encanta ¿Te ves? Sí, sí ¿Te ves a los pezones? Bueno, Ale, gozada, me ponme la campira Uno lo vemos, claro Uno lo vemos claramente El otro lo imaginamos Pisonero Y yo tampoco en el pelo Bueno, pero en caso de Banu Sí, ella tiene que ocupar justamente En lugar de promover su underwear A mí tampoco estaba con ropa interior A mí tampoco A mí me parece Porque todos la acusan a Maglietti Pero a mí me parece La que debe usar menos ropa interior Todas las que vimos es Ani Ventura ¿Por qué? Se ve como floja de bombacha ¿No? Como... Y refrescada Es como que sí ¿Viste que ya después que pegan una curva? A por todo, vale Sí, mira A floja de bombacha ¡Sí! No, bueno, el de Banucci no se ve Yo no lo imaginaba ¿Le busqué? No sé por qué Maglietti tenía que frotarse para... No sé Revalidar si es una tendencia Y esto va a traer cola Va a traer cola Esto va a traer cola Yo no soy tu opinión Muchos diseñadores que vinieron a este programa Dijeron que hay vestidos que claramente se usan sin ropa interior Maglietti se hace cargo de esto y lo usa como corresponde Sí, bueno, que una tendencia son las transparencias No Entonces, en consecuencia Algunas la lucen mejor Sin ropa interior Pero que se marque o que sea la no indicada está mal Es triste el culote O hay hilitos de ventales No necesitas tener un hilo dental Es como que... También un body Yo paso mucho con bodies Ahora en la colección de verano hay un color carno Y es carno Es cantero con los ganchitos abajo cuando querés ir al baño Que todas las mujeres... Pobre Maglietti que tiene ese problema Pobre ganchito Y la verdad que para estar en invierno podés usarlo con un body Con un traje de baño Es... Más normal o a veces ocurre más Que están en base de un body Porque, bueno, solamente con un body es más fácil Seguro Y aflojen a querer ser Jennifer López Que cada día usa ropa más desnuda Y cada día le queda peor Entonces tiene un cuerpazo Pero hay un límite Es cuando tenés hijos, una familia al lado Ahí está el límite Las parejas Mirá lo que le pasó a Moria por no usar bombacha Que se dejaba Yo en vivo el... El apósito Protector No quiero saber esas cosas ¡Ah, salió cámara! No, no, salió cámara Vamos a jugar a quien copió a Zaira Y esas chicas polonas estaban con un pantalón Darío la copió Es el mismo mono Yo ya sé quién es para mí Parece distinto por el color, por la luz Pero es el mismo mono Es Marcela Tau La descabezada es Paula Chávez Engaña, engaña esa persona Engaña Yo ya sé quién es Juana Viale No es Juana Viale Nacho Viale No, Brenda Gandini, no, ya lo dijimos Juana Viale No, todas Toda la familia Marta Latina Porque con un tapado Es José María Muscaria A ver, ¿quién tiene un perro? No, no es la China Viale ¿Quién tiene un perro? Muscaria ¿Quién tiene un perro? Un montón de gente tiene un perro ¿Muscaria? Ya sé quién es, divina gloria No 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 es Miala No, no es Susana Rocasalba No es tampoco Mónica Antonopoulos Podría ser No es Dolores Fonsi No es Mike Tampoco No, no es Mike Amigo No, no es Mike Amigo Sebastián Beltrán No, no es Sergio Beltrán ¿No es Sergio Company? No Con un mono no podemos A ver, un ratito nada más Susana Jiménez dice No Bueno, con mi Ferrera No, 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 no No es Susana Sofía Gala Tampoco es Rocío Oliva Sofía Gala Podría ser Podría ser pero no No No, no, no Es que Iván No es que hay un perfume maravilloso Del Mauricio Adol Que vamos a sortear Entre todas las respuestas Correterías Yo le puedo decir a mis coquitas ¿Quién es? Leticia Abrecht No, no No vale No vale No vale, sí que escriba Yo tengo pelito No vale No vale con ayuda todo No, no vale No Ay, no Se asoman unos pelitos morochitos Ya sé ¿De dónde? Lucía Celasco No, no Ay, si pudiste Lo tenía acá No, es Lucía Celasco Tampoco es Lucía Micana El doctor Amor Bueno, hacemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? Hacemos una pausa Ya, pausa Y enseguida volvemos No sé nada dónde hay Hay foto, Instagram I lost my underwear I lost my underwear